Con este show hemos terminado con la improvisación. Aquí está todo pensado y ensayado por nuestro genial director, el señor Gerardo Sofobio. Salvo este pequeño error del asistente que te voy a dejar la tromada. Que me dijo que ibas a entrar por aquel lado y vos entraste por allá. No importa, pero entre igual. O fue una ocurrencia tuya, pijarona. Muy bien. Bien, vamos a demostrarle a nuestro público que este es un show. Aflojando, querido. Diferente. ¡Ay, no, no empecemos, eh! ¡No, no, no, no! ¡Juegos artificiales también! ¡Un aplauso para el realizador! Tenemos de todo, señoras y señores. ¡Sorpresa! ¿Con quién cantaste eso? Aparte de ser la gran solista que sos durante tantos años... ¿Con quién cantaste, a ver? Y con los cinco latinos. Muy bien. Para que veas que hoy va a ser un show diferente, no vas a cantar con los cinco latinos. Ah, ¿no? ¿Con quién voy a cantar? ¡Con los cinco latudos! Ubicate. ¿Con quién? ¡Con los cinco latudos! ¿Y quiénes son? Nosotros, él y yo. Bueno, pero yo no veo cinco, veo dos. Y a mí me vas a contar por uno, flojando. Vamos. Por favor, Dios mío. Como antes, más que antes, yo te daré. Por la vida, yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo y tus manos con mis manos acariciar. En mi mundo, todo en mi mundo, nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente, te diré. Como antes, más que antes, te amaré. Perdón. Gracias. Y ahora sigamos con la sorpresa. ¿Tenemos un poquitito? ¿El troco? ¿Qué hago con esto? Igual que Romero, la balada de la trompeta. No, por favor. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Y él la tapó. Asistente, después hablamos, asistente. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Estela, un segundito. Pero esto es una estafa, no puede ser. ¿Ustedes no prometieron un show diferente? ¿Ah, no es diferente? No, no es diferente. ¡Ay, no es diferente! Que te agarro y te tiro allá. ¡Quieto, gordo! Maula, quieto. ¿Con quién cantó siempre? ¿Con los cinco latinos? Sí, sí. ¿Y no dijimos que iba a cantar con los cinco latudos? ¡Ay, qué diferencia! ¡Ah, no es diferente! No, señor calladito, gordeiro, que no hay nada diferente. ¿Gordeiro? Está la señora Estela Raval cantando y aquí en atrás siempre unos tipos diciendo... ¡Ua, ua! ¡Qué diferente! ¿Usted lo quiere diferente? No, no, no es que yo lo quiera diferente, bigoteiro. No te hagas el cancherito. ¡Gordeiro, gordeiro! ¡No, no, no! ¿Ustedes prometieron a algo diferente? Y bueno, vamos a hacer algo diferente. Bueno, por favor. Vamos a hacer algo diferente, ¿cómo no? ¡Un papelonazo esto! ¿Quién es esta mía? ¿Ser alguna de las chicas del ballet Héctor Esteves? O un metejón nuevo de Sofovich, que siempre las pone en todos los shows, ¿viste? Bueno, chicos, ¿vamos a hacer algo diferente? Sí, vamos. Vamos. Como antes, más que antes, te amaré, por la vida, yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves contigo y tus manos con mis manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo eres tú, nunca nadie quise tan como a ti. Cada día, cada día, cada instante, dulcemente, te diré, como antes, como antes, más que antes, más que antes, te amaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.